Hoy es un nuevo día. Hoy es un día para que comiences a crear una vida feliz y plena. Hoy es el día para comenzar a liberar todas tus limitaciones. Hoy es el día para que aprendas los secretos de la vida. Puedes cambiar tu vida para mejor. Ya tienes las herramientas dentro de ti para hacerlo. Estas herramientas son tus pensamientos y tus creencias. Las afirmaciones abren puertas. La puerta del punto de partida en el camino hacia la prosperidad, el bienestar y la abundancia. En este video escucharás poderosas afirmaciones de abundancia para abrazar tu infinitud y crear una vida de pura alegría, paz, amor y prosperidad. Solo tienes que escucharlas y dejar que estas afirmaciones iluminen cada célula de tu ser y te recuerden que siempre eres digno de la abundancia verdadera e infinita. Comencemos. Hoy creo un maravilloso nuevo día y un maravilloso nuevo futuro. El dinero es un medio de intercambio, es una forma de dar y recibir, como doy a la vida. La vida me da abundancia en todas sus formas, incluyendo el dinero. El dinero es mi amigo y lo atraigo fácilmente. Elimino todos los pensamientos de endeudamiento, culpa y cualquier otro pensamiento negativo orientado a la pobreza. Pago mi camino con alegría y amor, sabiendo que mis ingresos aumentan constantemente y prospero dondequiera que vaya, amo el dinero y el dinero me ama. La vida me trae solo buenas experiencias, me abro a nuevos y maravillosos desafíos. Perdono a todos en mi pasado, por todos los errores percibidos, los libero con amor. La paz mundial realmente comienza conmigo. La vida me apoya de todas las formas posibles. Merezco lo mejor y lo acepto ahora. Todas mis necesidades y deseos se satisfacen incluso antes de que los pida. El bienestar es el estado natural de mi cuerpo. Todo lo que busco ya está dentro de mí. Me regocijo en el amor que encuentro cada día. Mi autoestima es alta porque honro lo que soy. Actúo como si ya tuviera lo que quiero. Es una excelente manera de atraer la felicidad a mi vida. Fluyo fácilmente con nuevas experiencias, nuevos desafíos y nuevas personas que entran en mi vida. Valoro todo lo que hago. Soy lo suficientemente bueno tal como soy. Hablo por mí mismo. Pido lo que quiero. Reclamo mi poder. Mi vida se vuelve más fabulosa cada día. Espero con ansias lo que trae cada nueva hora. Las oportunidades doradas están en todas partes para mí. A medida que cambio mis pensamientos, el mundo que me rodea cambia. No tengo que justificar nada. Mi existencia es justificación suficiente. Estoy en el lugar correcto. En el momento correcto. Haciendo lo correcto. Estoy alineado con la energía de la pura abundancia. Estoy conectado con la abundancia infinita del universo. Construyo mi vida sobre la base de la alegría, la abundancia y el amor incondicional. Mi vida está llena de alegría, amor y prosperidad. Mi corazón se despierta a un mundo lleno de abundancia ilimitada. Donde quiera que miro, veo esperanza, abundancia y nuevas oportunidades. Libero límites y fronteras. Acepto el potencial y las posibilidades. Mi mente está libre de creencias limitantes. Y abierta al flujo de la abundancia eterna. Hago espacio para que el amor, la abundancia y la prosperidad fluyan hacia mí y a través de mí. Atraigo sin esfuerzo una abundancia ilimitada de alegría, amor, paz y prosperidad. Vivo en un mundo lleno de amor infinito. Y ese amor fluye continuamente hacia mí y a través de mí. Cada célula de mi cuerpo vibra con amor y abundancia. Todo lo bueno que doy lo gano diez veces. Creo una abundancia inagotable a través de la alegría, la gratitud y el amor. Mi actitud positiva y mi confianza inquebrantable me brindan un éxito sin fin. Soy capaz de aceptar libremente la abundancia en mi vida. Permito que el flujo de la abundancia fluya sin esfuerzo a través de mí. Permito que la abundancia fluya en mi vida de formas inesperadas. La abundancia es mi verdadera naturaleza. La abundancia es mi esencia, mi fundamento y mi ser. Me abro al flujo de la abundancia en todas las áreas de mi vida. Me abro a atraer aún más abundancia a mi vida. Todo lo que necesito para crear la abundancia infinita está dentro de mí. Estoy constantemente atrayendo el flujo de la abundancia. Elijo la abundancia y la abundancia me elige a mí. Me alineo con la energía de la abundancia. Abundante energía fluye libremente hacia y a través de mí. Hay abundancia más que suficiente para todos. Soy rico en salud, paz y prosperidad. La energía de la abundancia fluye hacia y a través de mí en todo momento. Estoy vibrando energía positiva, amorosa y abundante y atraigo esta misma energía a cambio. Me alineo con la frecuencia más alta de abundancia. Merezco toda la maravillosa abundancia que viene en mi camino. Agradezco por la infinita prosperidad que se desborda en mi vida. Me sintonizo con la pasión, el positivismo y la prosperidad. El camino que tengo por delante está lleno de abundancia de amor, alegría, pasión y paz. Estoy conectado a una fuente inagotable de innovación, inspiración y creatividad. Tengo acceso a una fuente ilimitada de salud, felicidad y amor. Enfoco mi visión en crear una vida de pasión, prosperidad y propósito. Creo en los milagros, la magia y las posibilidades ilimitadas. Merezco la abundancia infinita. Merezco abundancia en todas las áreas de mi vida. Agradezco por la abundancia infinita que fluye continuamente en mi vida. Agradezco vivir una vida verdaderamente abundante. Abro mi corazón para recibir toda una vida de pura abundancia. Soy abundancia. Si el video te gustó, regálame un like y suscríbete. Es gratis y ayudarás a que este conocimiento llegue a mucha más gente.